¡Saludos! ¡Mevina para Julián! ¡Saludos para Mayer Ortiz! ¡Paraquímicas a Carlos! ¡Muchas gracias a Cristina y a Cristina! ¡Saltando! 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 ¡Sábulinos! ¡No pones! ¡No pones! ¡No pones! ¡No pones! Fuente, fuente y los merionos Un como permanecer, de menos un entretenido Como dice Un como ser Un como ser Si no, porque ser Un como ser Por amor Como dice Un como ser 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Perú! ¡Amarca! ¡Suscríbete al canal!